La campaña Estamos con Voz fue presentada oficialmente por las autoridades universitarias el lunes 16 de agosto. Una estrategia que promueve espacios de escucha y diálogo constantes con la comunidad universitaria para tratar el tema de la salud mental. El lanzamiento de la iniciativa se concretó por medio de una siembra de árboles que simbolizó la oportunidad que tiene la comunidad universitaria para empezar a cultivar armonía éxito y esperanza en este nuevo semestre. Lo que pretendemos con esta campaña Estamos con Voz es tener esos controles tener mejor comunicación tener buen contacto con las y los estudiantes para que podamos apoyarles y como lo dijimos estamos con ustedes el mensaje es esta administración está muy preocupada y estamos con ustedes y lo más importante es que nos ayude en la prevención no tenemos que llegar a situaciones extremas pero podemos aportarle mucho al tema de la prevención un diagnóstico temprano de las situaciones para tomar las medidas necesarias y pertinentes para poder apoyarle a esa o ese estudiante. Por medio de la página web vive.ucr.ac.cr barra inclinada salud mental esta estrategia presenta diferentes herramientas de acompañamiento para los estudiantes en materia de salud mental. Muchos estudiantes se han acercado a los espacios de voluntariado para decir que necesitan verdad de hecho este es mi espacio en el que yo necesito digamos liberarme de el encierro de la casa la presión académica el estrés que genera por ejemplo si llevar cierto número de cursos más que muchos estudiantes están aprovechando la virtualidad para llevar más cursos entonces se sienten más presionados más estresados y su salud mental ha empeorado pero por eso es importante que se creen estos espacios y eso es lo que intentamos para que ellos puedan encontrar la manera de salirse de esa presión y poder estar estables mentalmente que es tan importante. La Vicerrectoría de Vida Estudiantil por medio de sus diferentes oficinas y programas busca el bienestar del estudiantado y es precisamente en esta línea que la campaña Estamos con Vos forma parte de ese gran esfuerzo de la institución especialmente en estos momentos tan difíciles por la COVID-19 La salud mental es algo primordial a la hora de tanto estudiar como realizar un trabajo como de la sana convivencia de los seres y la ciudadanía ¿Por qué? Porque precisamente si con una correcta sana y lo que es una correcta salud mental uno puede desarrollarse mejor y pues precisamente lo que es esa pandemia es un factor que ha determinado en la familia de los y las costarricenses y ha sido pues bastante lamentable entonces la salud mental tiene que prevalecer y tiene que estudiarse bastante y tiene que promover la salud mental Entonces, no, es un gran esfuerzo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.